¡Suscríbete al canal! La primera práctica y única del equipo será hoy, esta tarde a las 5 y 45, debido a que ya mañana miércoles tienen que partir hacia Miami, porque la actividad, el calendario, la inauguración de la Serie del Caribe, Miami 2024, arranca el jueves con un compromiso inmediatamente para República Dominicana contra Venezuela. Chocodeportes en redes sociales, cortesía de Banreservas. Estamos hechos de béisbol. Ayer fue la caravana, mucha gente ya ha visto esas imágenes, el trayecto que estuvo principalmente en el distrito. Yo pensaba que iban a hacer el giro de siempre, que se iban por la Venezuela, cruzaban a Santo Domingo Oeste, pero me imagino que por un asunto de logística, de tiempo, decidieron hacerlo en las principales arterias del Distrito Nacional. Bien, al mediodía de hoy, a la una de la tarde, el presidente Luis Abinader, como ya es costumbre por los diferentes mandatarios, a él le ha tocado cuatro veces, es decir, en su periodo ya ha recibido a cuatro equipos que han partido a la Serie del Caribe y lleva muy buen promedio. Me parece que hemos ganado tres en este cuatrenio del presidente Luis Abinader, pues entregará la bandera al equipo dominicano. Una de la tarde, de ahí se moverán para el Estadio Quisqueya, donde tendrán, repito, su única práctica. Robinson Cano estará por tercer año consecutivo, si la memoria no me falla, pueden ser cuatro, en la Serie del Caribe. Me parece una decisión muy bien tomada. Cano con la disposición de siempre, independientemente de quién sea o cuál sea el equipo que haya resultado ganador en el torneo doméstico de nuestro país, pero una ley a Vidal Brujan, y ahí tenemos en pantalla el listado completo para analizarlo rápidamente con usted. Cano, Vidal Brujan, Kelvin Gutiérrez, Junior Lake y Wester Rivas. Francisco Mejía, lamentablemente, no podrá acompañar al equipo, y la adición de Wester Rivas me parece muy, pero que muy bien pensada. Fernando Abad, Jorge Martínez, Andy Otero, Raúl Valdés, Nestalí Félix son los jugadores lanzadores que estarán acompañando al equipo dominicano. Si usted analiza rápidamente, si usted pudiera hacer la rotación, no necesariamente tiene que ser ese el orden. César Valdés, Brooks Hall, Andy Otero, Jorge Martínez y Raúl Valdés. Ahí tenemos un lanzador para cada día, por cinco días consecutivos, con un buen relevo de Jayce y Mejía, Giancarlos Mejía, está Nestalí Félix, Jairo Asencio, está Aro, Suero y Payano, Abad y Jerez como relevistas zurdos, y Lisalberto Bonilla como relevista largo, que pudiese ser también la encomienda de Raúl Valdés, pero habría que ver cómo lo determina el dirigente. La alineación se la voy a dejar, pero usted puede poner a Bonifacio, Brujan, Cano, Hernández, Leic, Wester, Rivas, Lugo, Alcántara, Núñez, con Gutiérrez viniendo de la banca, Hernández también alternándolo, está por ahí también Luis Barrera, es decir, el equipo luce muy bien. Me parece que vamos a ser competitivos nuevamente y hay que contar con República Dominicana en esta ocasión, pues, una vez más. Repetimos, hoy, martes 30 de enero, será la práctica del equipo dominicano, representado por los Tigres del Liceo para la Serie del Caribe. En los partidos del jueves, que es el primero contra Venezuela, y el partido del día sábado, me parece, contra Puerto Rico, ya hay más de 32 mil boletas vendidas. Todo un éxito, Luis, que va a ser esto en Miami. Todo un éxito. Así que vamos a disfrutarlo. Choco Deportes en redes sociales, en Instagram, en YouTube, cortesía de Banreservas. Estamos hechos de béisbol. Disfrutemos junto a Banreservas, la pasión por la pelota. Los dominicanos estamos hechos de béisbol. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. No estoy denunciado. No estoy en cuenta. ICES. Sí. Y leurs etc.